¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una ciudad de cultura en este primer día del mes de febrero. Hoy el teatro acapara nuestra agenda cultural. A ver cuál de las tres propuestas os gusta más. Probablemente las tres. Las vemos. Atrévete a soñar, aunque ningún sueño es gratis cuando se hace realidad. Este es el eslogan que preside la obra Drag Pack, que se presenta mañana jueves en el Teatro Romea. Es un espectáculo musicoteatral ambientado en Las Vegas a finales de los 50 del pasado siglo y que protagoniza la actriz y cantante Naoya Nimri. Ahí van unas imágenes. Y al día siguiente, el viernes, en el Teatro Circo, elijo que quiero tener una propuesta que habla sobre los vínculos emocionales entre padres e hijos y el esfuerzo que tenemos que hacer para comprendernos entre generaciones. Una obra muy necesaria, creo yo. Y el sábado en el Teatro Romea, Cartas de Amor. Dos personajes sentados frente a frente que leen en voz alta las cartas que durante casi 50 años han reflejado sus sueños, sus decepciones. Los personajes los interpretan ni más ni menos que Julia Gutiérrez Cava y Miguel Rellán. ¡Feliz Navidad desde la Tierra de Obre! ¡Feliz Navidad desde la Costa Azul! ¡Feliz cumpleaños! Y con Cartas de Amor, una obra que, auguro, va a delitar a todos los murcianos, nos despedimos por hoy. No olvidéis visitar la web murcia.es y las redes sociales para ampliar información. Nosotros volvemos mañana aquí, en una ciudad de cultura. Gracias por estar ahí.